Buenas noches, Don Vito, ¿cómo está usted? Muy buenas noches a todos desde el centro de Madrid y después de la protesta de Serra, que están los soledadios, pues nada, conecto a mí con vosotros, es muy gracioso. ¿Y qué ha sucedido esta noche? ¿Qué ha pasado en la protesta? Bueno, no he acudido hoy desde primera hora como yo iba haciendo a lo largo de toda la semana, pero desde luego que la protesta ha dejado imágenes muy significativas y simbólicas de la noche de hoy, ¿no? Hemos visto a Tucker Carlson, uno de los presentadores de la televisión americana más conocido allí en la protesta de Serra, hemos visto otra vez al líder de Vox, hemos visto cómo los manifestantes muy pacíficamente han vuelto a protestar una noche más, dando ejemplos de movilización y de protesta, ¿no? A diferencia de otras muchas manifestaciones multitudinares de la escena izquierda que siempre se saldan con bastantes heridos y con escaparates rotos, como decían por ahí, con tiendas que han perdido gran parte de los objetos que ofertan. Aquí no, aquí hemos visto una protesta pacífica, ejemplar, sin ningún herido. He estado hablando ahora con un compañero que se ha quedado y seguía hasta ahora hasta el final y dicen que todos han ido tranquilamente andando a su casa y no ha ocurrido ningún incidente, ¿no? Así que bastante bien la manifestación de hoy, bastante ejemplar. ¿Qué cree que va a pasar el día de la investidura? ¿Va a haber una protesta masiva para que bloquee Madrid directamente? ¿O Sánchez se saldrá con la suya y impondrá ese nuevo estado totalitario que quiere imponer? Bueno, aquí sí que tengo que traer una información exclusiva y es que estamos preparando algo. Todavía no se puede decir qué es porque ya saben todos ustedes que de momento en el que se cita cualquier cosa aparecen 200 empleados de Marlaska en la puerta de la casa de uno o en la sede de otro o en el paseo o en la plaza de alguna zona. Pero desde luego que para mañana por la tarde se está preparando algo. Hoy he conversado con dos personas más que se están un poco encargando de organizar algo parecido a lo que ocurrió el otro día de forma paralela y alternativa a Ferraz en las calles de la Garandía y os puedo comentar en exclusiva que para mañana estamos atentos porque se espera algo grande. Vamos a intentar que la policía de Marlaska no cumpla con órdenes arbitrarias y si lo hace que nos permita el derecho a la manifestación y vamos a intentar hacer algo interesante sobre todo para que el pueblo español pueda manifestar su protesta en una zona más relevante que en la sede de Ferraz, sino en algún sitio donde el clamor pueda ser mayor y la gente pueda manifestar su desacuerdo con una investidura de un señor que se presentó a las elecciones diciendo totalmente lo contrario al programa que ahora presenta para su investidura.